hola qué tal mis queridísimos agitarios maravillosos bienvenidos al oráculo de raquel donde ya es momento de que te suscribas que toques la campanita porque te tengo que agradecer tus like tus comentarios y porque comparten mis vídeos con todos tus familiares gracias por esas citas tan cuánticas de cambios de decisiones que has estado decidiendo y todo lo vas a seguir caminando diferente pero en una posición bastante positiva gracias gracias te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo lo que no te gusta déjalo que se fluya que se vaya al universo y recuerda que todo lo puedes hacer lo puedes procesar raquel diario te está sugiriendo un decretos positivos pensamientos positivos acciones positivas y cuando tú veas una situación pues no muy generosa y negativa tienes la fuerza tienes el poder para señalar y cambiar todas las energías posibles definitivamente vas a caminar fuerte se presentan cambios unos cambios muy pero muy fabulosos en sagitario sagitario tú estás dando procesos de vida muchos rompieron con muchos esquemas muchas situaciones muchos rompimientos sociales amorosos y esto te dio la pauta para abrirte en estos cambios que estás manifestando todo este cambio te está dando cosas positivas te está dando situaciones donde tú vas a darte cuenta de la capacidad tan hermosa que tienes de lo el fluir de tu vida que puedes procesar y que lo haces de diferente manera y todos estos cambios pues están muy favorecidos con todas las personas de sagitario sagitario estás acomodando situaciones para seguir caminando estás promoviendo cosas diferentes y todas estas cosas diferentes te van a dar cambios cuánticos me encanta esta carta porque te hace que sientas físico mental espiritual todas las sensaciones de cambio que tú estás procesando y lo más hermoso que en el momento de estar actuando tú empiezas a vibrar y ya sentir estos cambios cambios de trabajo cambios que tú estás cambiando en muchas situaciones con el pensamiento cambios en la fortuna sobre todo en la economía y quieres ahorita vivir situaciones de libertad quieres este vivir situaciones de no compromiso porque quieres cimentarte primeramente sobre la tierra y eso se me hace bastante bueno porque todo lo estás proyectando todo lo estás programando para que todo salga bien definitivamente si vas a dar estos pasos cuánticos y si vas a caminar si tú sigues en proyectos de tu vida en proyectos de trabajo en proyectos de estos cambios maravillosos vas a caminar con éxito con mucha seguridad este éxito que te están proporcionando es gracias a las decisiones que tomaste anteriormente y lo que ya dejaste atrás que ya no puede fluir de momento te llevó a una situación de duelo pero automáticamente saliste muy rápido de ese duelo y estás enfocándote a situaciones verdaderamente grandes me encanta porque en esta carta está muy bien aspectado te dan un diamante en color morado pero aquí es la base principal con el número 10 que tú dices terminé con esta situación terminé con estas cosas sociales económicas amorosas de todo y el número 10 es el que te está llevando para que finiquites pero a la vez para que empieces con pensamientos diferentes en esta carta te regalan un diamante en rojo pero con un número 6 de seguir adelante de proyectar todo aquello que tienes que caminar y están muy bien aspectadas estas dos cartas para que tú fluyas en esto precisamente en esto que se está procesando en esto que estamos caminando en su totalidad pues aquí vamos a mover nuestras cartas un poquito y me sagitario estás en el mejor de tus momentos para continuar y seguir adelante hay caminos que tú estás decidiendo andar caminar procesar y abrir es el momento de caminar quitando todo lo que no te deja fluir todo aquello que ya procesaste todo aquello que dices como que ya ya dije adiós ya me enfadó ya quiero nuevos proyectos de vida pues es el momento de decir camino con pasos cuánticos lentamente observando de un lado para otro y siempre acompañado por seres maravillosos momento libérate sagitario libérate y fluye de acuerdo a lo que tú quieres ver sentir probar vibrar y sobre todo proyecciones de vida cuánticas que tú estás tomando decisiones bastante fuertes y bastante buenas veo una nueva empresa para ti veo un nuevo proyecto para ti hay oportunidades y en estas oportunidades que se presentan tu inteligencia y tu forma de acercarte pues hay un gran crecimiento crecimiento en nuevos proyectos pero tú si estás muy consciente de lo que quieres si estás muy consciente de lo que vas a laborar y si estás muy consciente paso a paso lo que tienes que dar con firmeza definitivamente busca las oportunidades si tú encuentras las oportunidades de tu vida creces 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 como la espuma y de eso te va a dar muchísima confianza en ti misma muchísima confianza en ti mismo si yo veo que das pasos cuánticos hay nuevas canalizaciones canaliza verdaderamente por dónde están tus talentos por dónde están tus dones canaliza los perfectamente bien y esa canalización que te va a hacer pues que tú quieras crecer más en la economía porque tienen muchos proyectos muchos pagos y muchas relaciones entonces esto te va a dar la pauta en tus canalizaciones te llevan a una economía mejor y si tomas decisiones positivas para asegurarte ante todo toda posibilidad que puede llegar a tu vida wow de bonito porque las posibilidades están contigo mucho 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 para independizarte mucho para canalizar y en el momento que tú estás haciendo esto viene dinero dinero en abundancia muchos están sorprendiendo porque no creían sobre todo en las citas no creían que con los procesos que estamos haciendo cuánticos empieza a saber a vibrar la economía te ha sorprendido y eso a mí me llena de mucho placer de mucho placer de mucho gozo el saber que cuando tú estás haciendo caso en las citas para cuantificar lo estás haciendo perfectamente bien y la abundancia ya se ve el flujo ya se ve el camino ya se ve cómo estás caminando en la abundancia del dinero así de que eso te va a hacer sentir muy bien porque tú dices a ver tengo que organizarme tengo que procesar con este dinero que me está llegando pues creo que si te va a hacer mucho bien puedes pagar tarjetas de crédito puedes pagar compromisos que ya habías adquirido y que de momento al comenzar el año dices que voy a hacer pero todo con mis consejos definitivamente estás caminando cuánticamente estás procesando muy bien todo lo que vas quieras pagar ya está fluyendo el dinero organizate pon perfectamente bien las cartas sobre la mesa y déjate fluir por los ángeles aquí está muy conectado el arcángel metatrón contigo para hacer procesos mentales cómo te debes de organizar cómo debes de seguir adelante y caminar 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 con estos nuevos propósitos y lo que yo veo que si estás caminando positivamente señalando situaciones muy positivas y verdaderas definitivamente caminas con mucho mayor seguridad y eso te hace que tengas más bonito tu carácter cuando tú tienes una seguridad el carácter te cambia para bien y eso es lo que vas a fluir las personitas que tienen una parejita como que se van a poner de acuerdo como que van a llegar a una estabilidad van a salir de problemas muy difíciles que creían que no podían salir pues gracias a tanta energía de cambio definitivamente con tu pareja de vida vas a salir de estos problemas y que van a empezar a hacer se van a empezar a pues a checar mutuamente a ver qué necesita uno del otro porque el cambio es radical el cambio que llegó es bastante bueno y van a tomar conciencia la pareja la pareja entre los dos van a hacer todo positivamente y los pasos que estén dando son de común acuerdo para que sigan caminando y sigan fluyendo para las personas que están solitas o solito vas a conocer a una persona pero no creo que fluyas en un compromiso verdadero esto al conocer una persona con esa libertad que tú profesas te la vas a pasar muy a gusto pero no quieres compromisos es tiempo como de estar tú con el universo divino a solas y decirme este prefiero caminar en muchas situaciones renovaciones económicas y después cuando yo sienta una seguridad ya tener una pareja fija eso le va a venir a muchos agitarios y lo van a procesar perfectamente bien eso me da mucho gusto porque al mismo tiempo que no se comprometen tanto hombres o mujeres de sagitario les da la pauta para caminar con mucha libertad y lo vas a hacer definitivamente lo vas a hacer porque ahorita tú no quieres compromisos lo que quieres es pues vivir alegre tener esas carcajadas vibrar muy fácilmente y seguir adelante 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 todo se te está proyectando verdaderamente bien y es sumamente interesante que todas las impresiones que estás tomando en el hoy por hoy pues cuides de una laringitis o que cuides de unas amígdalas que se van a manifestar medias inflamadas no te asustes no llegamos a enfermedades más graves pero sí debes de estarte checando y tomar adecuadamente todo lo que se proyecta contigo todo lo vas a hacer en el hoy por hoy no vas a dar tiempo para procesar cosas que vayan a futuro quieres hacer estos cambios que te dijeron con la carta de inicio pero los vas a llevar en el hoy por hoy en tu presente todo lo que estás haciendo es muy bueno y vas a tomar decisiones diferentes pero muy acertadas en todo lo que proceses en el hoy por hoy o sea es fijo es sincero es verdadero y tú lo vas a canalizar de esa manera y te vas a sentir perfectamente bien así de que fíjate como todo se está manifestando en un presente no se te está manifestando en un futuro y todo lo estás proyectando pagas, fluyes, brincas, obstáculos y sigues adelante eso se me hace totalmente maravilloso en tu vida y en los procesos que estás fluyendo ahorita así de que mis sagitarios y sagitarias fluye todos los caminos se abren pero en una abundancia maravillosa todos los caminos que tú decides caminar, hacer y procesar se abren, se abren, se abren, se abren te vas a sentir muy feliz de hecho ya te sientes feliz ya es el momento en que te sientes feliz y vas a entrar en un proceso de creatividad esta carta es muy profunda es una de las cartas mayores porque directamente toda la luz de Dios está puesta contigo en la forma de cómo estás manejando tus energías muchas estrellas se manifiestan en esta carta toda la cabeza llena de estrellas lleno de mucho conocimiento de mucha creatividad para procesar lo que tú quieres esto te viene directamente de los ángeles es toda energía directa de Dios puesta para ti y me encanta porque procesas todo el colorido una fuente maravillosa de que te llega a tu vida para fluir y sobre todo que te están hablando con mucho amor círculos preciosos maravillosos se presentan en esta carta y estos círculos quieren decir el amor que te procesan directamente del universo hacia tu vida hacia tu proceso de trabajo y hacia tu forma de cómo estás haciendo las cosas si estás recibiendo demasiada información porque hay pirámides pirámides que tú estás recibiendo pero también pirámides de los cuales los buenos consejos los recibes y los pasas todo se está manifestando en creatividades positivas y definitivamente pues así vas a continuar tu intuición está a la máxima capacidad toda tu intuición está caminando fuertemente y pues a ti te gusta te gusta porque los resultados son bastante obvios los resultados son bastante buenos y esto pues te va a llenar de felicidad definitivamente que sí hay mucha participación por tu parte quieres que todo mundo esté en tu entorno feliz pero tú participas con mayor confianza ¿por qué? porque todos los estados físicos, mentales, espirituales y sentimentales están verdaderamente iluminados con este cambio del año que estamos procesando y mercurio en acuario pues fíjate nada más que tendrás muy buena comunicación con todas las personas con todos los trabajos y todo lo que proceses mercurio en acuario era de acuario procesos de acuario acuario siempre trabaja a mayor intensidad llevando a todos los signos en general el propósito de cada uno energías cuánticas se manifiestan porque acuario está con una influencia grandísima grandísima con sagitario sagitario y acuario hacen muy buena amistad hacen muy buena mancuerna pero aquí acuario es el signo que te está impulsando y las energías que te llevan cuánticamente definitivamente entras a una intuición a un sexto sentido bastante maravilloso y pues pues tienes una excelencia todo, todo, todo lo vas a ver muy claro muy preciso muy firme muy cuántico y abriendo tu tercer ojo viene un sexto sentido viene las intuiciones sumamente crecidas y entonces vas a ver más cosas de las que tú te das cuenta de por si eres una persona que todo lo puede canalizar todo lo observa todo lo ve pero sonríes ahora tus intuiciones están sumamente más abiertas desde que iniciaste el año con estos cambios maravillosos que se están procesando definitivamente definitivamente tienes mucha pero mucha confianza en ti y si todo lo que tú estés formulando todo aquello que tú estás haciendo pues yo digo que eres una persona que habla con mucha claridad tú eres de las personas que hablan y dicen las cosas como van como sientes como se presentan en ese momento y así es como te vas a lanzar a procesos cuánticos te lanzas con tanta confianza que cuando tú tienes esa confianza gloriosa la luz maravillosa de Dios te toma de la mano para que proceses absolutamente todo así de que hablas con mucha claridad mucha seguridad con las cosas nuevas que quieres hacer no te vas a detener ante nada vas a hablar es que yo quiero procesar esto esto que estoy haciendo así como lo estoy diciendo así se me está dando efectivamente esa es una de las cosas que aplaudo en Sagitario porque habla muy pero muy claro y las cosas las vas a saber procesar pues con esta confianza con esta totalidad que tú estás teniendo en este momento para seguir los procesos de vida y pues cómo debes de seguir caminando cómo debes de continuar yo te digo tú que me estás escuchando adelante Sagitario tus deseos tus planes tus imaginaciones se hacen realidad abre los caminos porque al abrir los caminos te vas a sentir con mucha confianza todo camino que estás proyectando está muy ancho está con mucha luz para que tú hagas estos proyectos de vida y si lo vas a hacer de hecho les vuelvo a aclarar que muchos Sagitarios que están en su cita ya lo están procesando de esta manera y ya están viendo resultados pues más que hermosos y maravillosos y todo te va a llegar va a llegar una energía que si vas a procesarlo en todo yo veo que en todo te va a ir muy bien y brilla como sabes brillar sin detenerte hacer caso a personas negativas o proyectos que te dicen que no se pueden hacer tú estás muy confiada muy confiado de que todo se puede dar y efectivamente vas a estar floreciendo se te van a estar dando todo absolutamente todo una tirada bastante energética y yo te recomiendo de que antes de que salgas del video suscríbete suscríbete para poder seguir creciendo en esta página llena de energía y pues sígueme lunes miércoles y viernes 10 de la mañana horario de México martes en aprendizajes cuánticos que son gotitas de sabiduría 6 de la tarde horario de México viernes todos los viernes donde los ángeles te contestan viernes 6 de la tarde horario de México y vamos a seguir adelante wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye bye